Estudios Jehová Music Y para la honra y la gloria de Dios Los mensajeros de Miu de Eliseo Machucar Tu compañero es Jesucristo Por eso Él te está llamando Para que nunca andes llorando Para que nunca andes sufriendo Estudios Jehová Music ¿Adónde vas en tu problema? Tu abogado es Jesucristo Por eso Él te está llamando Para que nunca andes llorando Para que nunca andes sufriendo Tú que andas llorando Tú que andas en problemas Ven a Jesús Él es tu consagrador Él es tu abogado Él es tu abogado Si tu padre te abandona Si tu madre te expresó Jesucristo está contigo Para que nunca andes llorando Para que nunca andes sufriendo Para que nunca andes sufriendo Hay pasión musical Talento cristiano Talento cristiano Si tu abogado es tu abogado El abogado es tu abogado ¿Por qué? El abogado es tu abogado ¿Quién va ajar su tiki? Dios me la psa, no, 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 no. ¿Quién va ajar su tiki? ¿Quién va ajar su tiki? Y Jesús irá a su rama, agua de calcio Manana nunca bajó en el equipo Manana nunca sufrí en el equipo Con esta alabanza quiero animar Mis hermanos en Cristo De la orquesta evangélica Salvistas de Cristo Desde Lima, Perú Mi hermano Alex Tolentino Camacho Y para mi hermana Jacinta Machuca Y tus dos increíbles Gilles Oriel y Fabiano Sigamos al Señor Aunque vengan luchas y pruebas Los mensajeros de Dios Del Liceo Machuca Del Liceo Machuca